les doy las gracias por estar de nuevo en mi canal hoy vamos con otra receta nueva hoy vamos a hacer un pan pizza este es pan blanco lo que voy a hacer es cortarle las puras esquinas y cortarlo por mitad y poner todos los ingredientes adentro y ahorita les enseño todo lo que voy a usar y estos son los ingredientes que voy a utilizar este día aquí tengo jamón de pavo también aquí tengo pepperoni aquí tengo queso rallado también tengo cebolla cortada en pedacitos aquí tengo salsa también para pizza espinacas cortadas y comenzamos con la receta miren aquí tengo el pan como ven está bien grande es pan blanco ahora lo que voy a hacer es cortarle las puras esquinas y lo cortamos así por en medio y aquí le vamos a poner los ingredientes lo que voy a hacer es cortarle poquito pan del de este que tiene adentro no cortarse lo todo pero es un poco para poder ponerlos los ingredientes y que no también no se vaya nada del pan no se vaya a cortar y primero lo que hacemos es ponerle la salsa que el pan quede bien embarrado de salsa para poder poner los demás ingredientes ahí ahora lo que le pongo es el el queso luego le ponemos el pepperoni hoy le voy a poner el jamón hoy le voy a poner la espinaca y le voy a poner también la cebolla y le voy a poner más salsa encima encima de todos los ingredientes y ahora lo que hago es taparlo y le pongo poquita salsa encima ahora lo que voy a poner la cebolla ahora lo voy a llevar al horno a este el horno está a 175 por media hora miren ya lo saqué del horno ya se cocinó y miren así quedó ahora lo que voy a hacer es sacarlo de aquí del recipiente este y para cortarlo miren ya lo saqué del horno así quedó quedó muy doradito el pan muy bueno espero que hagan la receta para que miren cómo queda queda muy bueno esta receta y no hay necesidad de ir a comprar pizzas en la casa se pueden hornear ahora lo vamos a probar para ver cómo nos quedó miren cómo está de adentro está muy bueno bueno espero les haya gustado el vídeo y suscríbanse a mi canal y los vemos hasta la próxima bye 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 Gracias por ver el video.